En materia de champeta, en materia de champeta, nadie me echa cuento, acuérdate que estás delante de tu papá, el exterminador, Disco Show. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No fue conmigo y me dolió. Soy el exterminador físico. No fue conmigo y me dolió. No fue conmigo y me dolió. No fue conmigo y me dolió.